Seguimos aquí unos culpas a la noche para que no digan que no leo los tweets. A veces me dicen, oh, tú nunca lees, ahora sí voy a leer, ¿ya? Ceci dice, jamás olvidaré uno de sus últimos partidos. U versus Copsol y ser el último en subir al bus por mi foto. Mira qué linda cómo se acuerda. La humildad de todo, yo siempre también he dicho eso. Pamela Cárdenas dice, pero fue el único que jugó gratis por la U. Eso nadie hace por el club de sus amores. Mira tú, es verdad, pues Chemo, la gente te tiene aprecio, a pesar de que sacaron tu foto de la famosa bandera esta de Lolo y de Puma Carranza. Me imagino que esa imagen te debe haber doliado mucho a ti. El saber que ya no estabas ahí. Bueno, sí, definitivamente, como me dolió el recibimiento que me hizo la gente de la U cuando me tocó llegar al Monumental como entrenador de cristal. Yo no me esperaba tanta hostilidad aquel día. Te puede haber dado tanto por la U, ¿no? Sí, de haber salido campeón varias veces. Tú no sabes las penurias que nos tocó pasar en el año 2001-2002, ¿no? Estuvimos seis meses sin cobrar. Había que ayudar a los chicos. Había que sacar dinero del bolsillo para ayudar a los demás jugadores. Eso no lo sabe el hincha, ¿no? Había que... Hasta que pagar concentraciones porque el club no tenía dinero para poder hacerlo. Y eso no lo sabe nadie. No lo saben, pues, ¿no? El hincha es muy pasional. Sí, por supuesto. Es muy pasional. Por supuesto. Pero creo que ahora estás un poco más reconciliado con la gente de la U. No, yo hablé con la gente... Bueno, con los... Mira, Matías, esto fue... O sea, la hostilidad que yo sentía era de la gente que iba al estadio. Pero de la gente que va por la calle, al contrario, siempre se mostró muy amable conmigo. Me pasó lo mismo con la gente del cristal. O sea, la gente que... Los hinchas de cristal que iban al estadio siempre se mostraron hostiles conmigo. Pero la gente hincha de cristal de la calle siempre fue muy cariñosa y muy correcta conmigo, ¿no? Entonces yo creo que era mucho más enfocado al futbolero que asiste al estadio, ¿no? Se está especulando mucho, Chemo, de que tú eres el contacto entre Bielsa y la federación. ¿Eso es cierto? La gente está hablando de eso. Que tú tienes contacto con Bielsa y que tú lo estás moviendo por acá. No, no. Yo no soy... ¿Pero lo conoces a Bielsa? Sí, por supuesto que lo conozco a Marcelo. Exacto. Por supuesto que sí. Entonces... No, pero lo que pasa es que están hablando muchas cosas, Matías. Están diciendo... Primero, ya al estar un tiempo sin entrenar, dijeron de que yo me había convertido en empresario. En manager, sí. También leí eso. O sea, que yo represento jugadores. Sí, 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 claro. Yo quisiera que me demuestren a qué jugador represento. Claro. ¿Para empezar a cobrar? Sí, yo no represento a ningún jugador. Yo no estoy en el... Tú sabes que la FIFA tiene un... Tienes que ser un acreditado. Así es, efectivamente. Tienes que ser un agente FIFA y figuras en la página web de la FIFA. Hay que hacer un pago muy importante para pertenecer. Efectivamente, yo no soy agente FIFA, no soy empresario, no soy representante de entrenadores ni de futbolistas. Ok. Para nada. Este... Es cierto que conozco a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es muy amigo de un... muy amigo mío. Pero ya han comenzado a especular demasiadas cosas, ¿no? Han comenzado a vincular situaciones que no son reales. Y la verdad que de mí se han dicho muchas cosas y esta es una más, ¿no? Claro. Pero no estás haciendo ningún tipo de contacto entre Marcelo Bielsa y la federación. Para nada. ¿Pero te gustaría que Bielsa entre en la selección? Ya que estamos tocando el tema. Yo creo que es un tipo con mucha capacidad, ¿no? Y considero que debe ser uno de los pocos que quizás pueda dar un golpe de efecto en el fútbol peruano y que pueda ser capaz de darle vuelta a esta situación, ¿no? Tú has sido muy crítico del futbolista peruano y has dicho que le falta pues este raza. ¿En qué sentido quieres decir? ¿Quisiste decir eso? Este... No... Mira, a mí me han tocado vivir muchas situaciones en la época que me tocó... Yo jugué durante 15 años en la selección de mayores del Perú y yo sentí, y me incluyo, dentro de esto, del grupo, porque yo era uno más de ellos. Esto es un deporte colectivo, no un deporte individual, que ante la adversidad no teníamos la fuerza suficiente ni la mentalidad para rebelarnos. Cuando la situación venía mala, tirábamos la toalla, como se dice popularmente, muy fácil, muy rápido. Nos desanimamos muy rápido en la cancha, ¿no? No tenemos la fuerza suficiente para rebelarnos ante una situación negativa en el desarrollo de un partido, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y eso es lo que creo yo nos ha faltado históricamente en los últimos quizás, no sé si 30 años me atrevería a decir, ¿no? Un poco más de rebeldía ante las malas situaciones. No solamente a nivel de selección, sino también a nivel de equipos, ¿no? Porque las actuaciones buenas de equipos peruanos han sido muy puntuales, ¿no? Cienciano en el año 2003, Cristal en el 97, la U en el 72 con la Copa Libertadores y después para de contar, ¿no? Sí, es muy cierto. Tocando un poco el tema de tu etapa como entrenador y ahora que mencionamos un poco la selección, el tema del golf lo sinca no lo vamos a tocar profundamente porque sé que ya es un tema que lo has hablado extensamente. Sin embargo, los jugadores antiguos se jactan, pues, no, yo me escapaba de la concentración, yo llegaba borracho a jugar. Y creo que la gente le perdonaba eso porque obtenían resultados. Por supuesto, es que si la selección, después de empatarle a Brasil 1-1 en el Monumental, acuérdate, y ganábamos en Ecuador, el golf lo sinca no hubiese sido una anécdota. Por supuesto. Sí, totalmente. El golf lo sinca fue mucho más grande porque Ecuador nos ganó 5-1. Y eso ha pasado siempre. Y situaciones como las del golf lo sinca han pasado muchísimas. Muchísimas. Y seguramente tú en la U también la habrás vivido y en la selección habrás visto alguna. Han pasado muchísimas, ¿no? Sin embargo, creo yo que los jugadores en ese momento no te vieron a ti como entrenador, sino que pensaron que eras parte de un jugador más. Y dijeron, no, Chemo, nos traicionó, habló de la interna. Yo no hablé públicamente porque jamás acusé a nadie, ni jamás lo haré, ¿no? Y las cosas que yo sé me las llevaré a la tumba, de todas maneras. Porque no es mi estilo públicamente salir a ventilar cosas. Porque ha sido futbolista, además. No lo voy a hacer. A mí me exigieron que los dijera en conferencias de prensa posteriores al caso este. Me atacaron, pero acusaron a los futbolistas y jamás los dije. Simplemente yo dije que la gente que yo creía había estado involucrada. Yo tengo mi verdad porque hice una serie de investigaciones. Yo no los iba a convocar nunca más a la selección y así fue. Pero dejaste de lado. Más allá, Matías, yo sabía. Lo que estabas haciendo. Así es. Yo sabía que ese era, estaba acabando mi tumba. Te estabas poniendo la horca y solamente faltaba empujar la silla. Efectivamente. Pero yo no puedo ir en contra de lo que yo siento. Ajá. Porque si no, no hubiese sido yo. A lo mejor otro entrenador ha actuado de otra manera. Y yo lo respeto totalmente porque él cree que es lo más conveniente. Pero si yo no hubiese actuado como actué, no hubiese sido yo y me hubiese sentido mal. Entonces yo siento ahora una tranquilidad que los valores que tengo y la manera como traté de encarar yo mi vida profesional fue esa. Y lamentablemente no me resultó. No me resultó y bueno, me tuve que ir de la federación. Pero no te arrepientes en absoluto. En absoluto. Y si es que se haga una situación parecida, la volvería a hacer. Ajá. Porque yo creo que uno primero que nada tiene que ser lo más profesional que pueda, ¿no? Matías, momentos para salir, para estar con amigos, de fiestas y todo. Hay, hay. No es posible vivir esas situaciones. A dos días de un partido. Claro, en una concentración. ¿Qué te costa esperar un poco? Hay momentos para poder hacer cosas así, ¿no? Pizarro fue uno de los que más se molestó contigo, ¿no? Este, sí, yo no voy a individualizar, pero no solamente Claudio. Se molestaron todos. Se molestaron todos. Lo que sí, yo tengo que reconocerlo públicamente, la única persona que tuvo la honradez de venir a hablar conmigo fue Santiago Acaciete, ¿no? Ya. Santiago Acaciete vino a hablar conmigo después de un año y medio, más o menos, que había pasado esto. Se acercó, me llamó, me junté con él y me pidió disculpas por lo que había sucedido. Y ese gesto lo aprecias mucho. Por supuesto. Imagínate. Así como tú dices lo otro, esto también te lo llevas hasta la tumba, ese gesto de Acaciete, ¿no? Por supuesto, efectivamente. Tenemos que ir a una pausa, Chemo, y seguimos conversando. Me encanta que estemos conversando, que te estés soltando. Ya regresamos aquí, no culpes a la noche, no se muevan.